Y estamos en vivo. Sí, lo estamos. Hola amigos, buenas noches, buenas tardes, a todos, bienvenidos a esos tipos opinan. Hola, hola. Hola, hola, gente, comunidad de Bully, esperemos que se junte porque la gente no estaba preparada para. Para esto. Para este momento de jueves, un extraño jueves en Bully Magnets. Que yo estaba recordando que antes los podcast eran en jueves, ¿no? Sí. Originalmente. No, sí, eran en otro día, pero no me acuerdo. En tiempos imperiales. Eran. El jueves era el día del podcast. Era jueves de. El jueves era el día del podcast. Es que bueno, no siempre se va acomodando como a la realidad de la agenda colectiva. Ajá. Lo que más va se nos va acomodando. Tú sí estás haciendo verdad. Sí, sí, sí. Historiadora X nos dice hola a todos. Sí, María Teresa Arroyo nos dice hola. Sí, aquí estamos. ¿Por qué no me puedo auto ver? Quieres verte así. De hecho también en Facebook ya nos están viendo, por ejemplo, Eva Monse que nos dice hola. Ahí está Matefacil, hola. Ah, hola Matefacil, ¿cómo estás? Matefacil. Está Iván Quijano en Facebook. Crise un gran admirador de su trabajo. Vayan, si les interesan ver videos sobre matemáticas, muy bien explicado, matemáticas y física, y hay unas cosas bien elevadas, sigan el canal de Matefacil que está ahí está conectando, si le dan click a su. Suscríbanse con. A su loguito, vayan con Matefacil y y pues chequen sus lecciones. Ajá. Sí, o si no, si no tienen una lección ahorita, suscríbanse para que cuando tengan curiosidad, pues vayan directamente con una fuente confiable, porque las fuentes confiables son lo que más hace falta. Y tenemos ya, ya está juntando la gente, ahora sí, ya están diciendo como que, como que hay. Como que hay podcast. Como que hay podcast. Y están por aquí Fernando Israel, Katherine Ersham, María Teresa Arroyo, Pócar Mugía, Arturo Guerrero, también está por acá, Angela Blue, Rico el Mejor también, y en Facebook, eh, Lisandro Méndez, también está por ahí. Muchas, eh. Ah, sí, aquí ya. Muchas gracias por estar en este jueves extra. Estoy estresado porque no me puedo automonitorear, pero veo que en los celulares sí está. Sí, aquí estamos. Así que si me ven así estos locos en la compu no sé. Pongan, pongan ahí en los este, ¿cómo se dice? En los comentarios. Ajá. Que sí nos ven para que Reijard pueda estar. Tranquilos. Ocar Mugía nos dice, ¿con qué vamos a ignorar la realidad hoy? Ah, con algo padre. Ah, pues, hoy, hoy vamos a ser muy este, autopoyéticos, ¿no? Sí, sí, muy autorreferenciales. Qué elegantes, qué elegantes palabras, autopoyéticos. Pero sí, en efecto, hoy es un día donde nos podemos dar ese ese lujo porque tenemos muchas cosas de que platicar y seguramente la comunidad ya han notado como el regreso de Bully Magnets, hay videos, muchos, grandes. Y cada dos a la semana, además. Sí, 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 es que un poco queremos platicarles de eso. También seguramente eh vieron eh para los que nos sigan en pues en redes sociales, quienes estuvieron atentos a los otros podcast, también eh estamos regresando, también por eso un poco fue que ayer no hubo podcast y así. Ajá. Estamos de vuelta porque fuimos a la Educon en Río de Janeiro en Brasil, que YouTube nos invitó junto con otros canales de educación de todo tipo, ¿no? Matemáticas, física, historia, filosofía, como la la parte más ñoña de de YouTube, fuimos invitados a Río para pues compartir, que nos enseñaran cosas, tomamos algunos cursos, conocimos también a muchos nuevos. Ajá. Creadores y aprovechamos también eso para presentarles pues el como el nuevo gran producto de. De Bully. De Bully, que ya se los habíamos como prometido desde hace. Sí, ya les habíamos anticipado, ¿no? Que iba a haber algo grande. Ajá, y está siendo grande, no sé si han estado atentos, pero ahorita vamos a platicarles un poco. Sí, les dijimos que tenían que tener palomitas. Sí, sí, sí. Porque está, está choncho la cosa. Y ahorita también para que ustedes si ya han visto los nuevos videos, nos digan cómo ven, porque además también los los este los comentarios están. Al rojo vivo. Al rojo vivo, la batalla así campal está. Que mira, ahorita veo entre la comunidad felicitaciones. Ah. Felicitaciones, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo creo que nos presentamos antes que otra cosa. Sí, sí, sí. Hola a todos gente de que ve Bully Magnets por Facebook y por YouTube. Yo soy Andrés y les doy la bienvenida al Bully Podcast de jueves. Hola, yo soy Antonio, muchas gracias por acompañarnos y sí vamos a hablar sobre estos contenidos muy especiales que preparamos para ustedes y que ya nos quemaban las abas por presentárselos. Sí, ¿no? Por fin. Y yo soy Rayhart y estoy aquí en los controles poniéndoles el chat unificado en el stream. Ajá. Para que puedan ver ahora el chat de Facebook y de YouTube en el live y entonces tengan ahí como toda la experiencia masiva. Sí. Y pues como ya notaron varios que nos pusieron ahí, Luis este estaba regresando a la ciudad, no alcanzó a. Sí, no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar, pero ya estaremos juntos la próxima. Sí, nos decía que, sí dijimos, no, mejor vente tranquilo y. Ah, sí, porque nos decía que voy tarde, pero le voy a meter el acelerador y así como, no, no espera, mejor. Así es, no, Luis, te queremos vivo. Sí. Mejor. Ajá, te, preferimos tenerte en muchos podcasts. Tenemos un, un Luis vivo mucho tiempo que un Luis rápido un día. Así es. No, tranquilo, tranquilo, no, no te preocupes. Sí, así que. Muy bien, pues entonces, ¿en qué vamos a comenzar? Ok, ¿por dónde quieren comenzar? Vamos. A platicar de este. Bueno, que la comunidad nos diga, o sea, quieren que hablemos directo del, del, del nuevo contenido que acabamos de sacar en Bully, finalmente los dos temas van, van entrelazados. Van ligados, ¿no? Ajá. O quieren que les hablamos como de, pues, ¿qué es? Como de esta herramienta que publica YouTube, que es donde estamos subiendo. Creo que podemos igual dar un poquito de contexto. Contexto, ¿no? Sí, porque es raro, es amplio. Sí, dale, sí, sí, como darle contexto a la gente. Y que también un poco para contarles cómo fue el proceso de todo este. Sí, toda la historia cae detrás de esto y por qué tanto misterio en estos meses de, ¿no les puedo decir? Sí. Yo quiero. Y la gente, ya queremos videos, que nosotros tenemos ahí una pila enorme de videos. Ajá. De veinte minutos cada uno. Y la gente muriendo de hambre, así. Y nosotros decían, aguanten, solo aguanten un poco más, sí, valdrá la pena. Pues miren, les contamos un poco, no sé si recuerden, tal vez si son como suscriptores de hace poco tiempo, no lo tengan tan claro, pero si ya nos llevan siguiendo un buen rato. Hace un año se organizó la primera Educon. Ajá. Aquí en la Ciudad de México. Ajá. Que fue la primera vez que YouTube dijo, ¿saben qué? Estamos cansados que YouTube sea todo idiota. Sí. Y entonces vamos a crear un espacio que no sea tan idiota. Que no sea tan idiota, ¿no? Y como una, y que nos dimos cuenta de que también YouTube se dio cuenta de que había una comunidad creciente en el público y entre creadores de gente que quería aprender cosas en YouTube. Ajá. Tanto de quienes lo crean el contenido como de quienes quieren consumirlo, ¿no? Ajá. Entonces como una onda de, ya, les vamos a dar su lugar, les vamos a dar su lugar y vamos a crear como una comunidad en torno a esto, ¿no? Ajá. Y un apoyo, y apoyos, ¿no? Sí, y digamos que hace un año se quedó como de, y esperen, sorpresas. Ajá. Porque YouTube quiere apoyar esto, se los prometemos. Ajá. Pero pues así quedó y nosotros así como, bueno, pues, chido YouTube, pues, y la vida continuó. Ajá. Ajá. Pero a finales del año pasado, y esto ya es como, o sea, esto ya pueden así información secreta porque nadie sabía. Sí. Hasta finales del año pasado recibimos una llamada de YouTube. Ajá. Diciéndonos que se iba a abrir un concurso que se llamó el Learning Fund. Ajá. Que era un concurso internacional para creadores de contenido educativo. Ajá. Donde el plan era generar un curso, eh, un curso educativo que podía ser de cualquier materia, y que digamos, se hacía una propuesta de una serie de videos, más pensado como serie, más que como video de YouTube. Ajá. Y pues se mandaba la propuesta y a ver si YouTube la. Sí. Sí, pues, Chicli pegaba tu propuesta porque tenía que tener mucho este sentido de ser didáctico, de ser formal, de de poder ser información válida, verificable, comprobable. Sí. Estamos hablando de historia aquí, así, paréntesis. Sí. Pero vamos, no siempre apoyándose en fuentes formales. Sí. En fuentes de investigación, que le den validez a la información que va a estar en esos videos. Claro. Que, pues, YouTube estaba interesado en, no nada más en, en apoyar su creación, sino, obviamente, también después su distribución. Sí. Porque hay, o sea, contándoles incluso de las, las cosas que nos pedían, los requisitos. O sea, era esto, justamente, como pensarlo como un bloque con episodios específicos, con objetivos de aprendizaje. También eso es como algo bien importante. O sea, como todo este planteamiento, o sea, les, al final les llegamos como con un planteamiento muy concreto, ¿no? De lo que sería que la gente va a aprender esto, va a componerse de estos capítulos, y al final va a tener una visión sobre tal tema, ¿no? Ajá. Y de hecho, fue como una discusión muy rica entre nosotros, porque, pues, fue como plantear qué curso queríamos hacer. Y elegir el tema, ¿no? De hecho, o sea, había varios. Sí, tuvimos varias. Ajá, varios ejes. A ver, hay que preguntar a la gente, ¿les gustaría saber cuáles fueron los cursos que no ocurrieron? Ajá. Díganos en los comentarios si les gustaría saber cuáles eran los temas que, pues, se fueron quedando. Ajá. Fuera. Y recuerden, también, que si quieren manifestarse directamente con nosotros, eh, que para tener una interacción directa y además apoyar a Bully Magnets para que sigamos haciendo contenido y sigamos con ustedes. Recuerden que está en YouTube el sistema del super chat que nos pueden dar un pequeño donativo. Sí. Que puede ir desde veinte pesos me parece que es el más bajo. Ajá. Eh, y así, aunque sea muy poquito, a nosotros nos hace una gran aportación para poder seguir manteniendo Bully con nuevo contenido. Sí. Con nuevo material. Así que los invitamos y les agradeceremos si quieren este apoyarnos vía el super chat. Sí, sí, sí. Ah, quiero hacer un paréntesis porque vi en el chat que estaba ahí crónicas de chibiscollo. Y yo soy muy fan de este canal. Saludos. Saludos. ¿Cómo crónicas de chibiscollo? Ajá, sí. Ese es un ave, es una gallina. El chibiscollo es una gallina. Muy rara, en extinción. Ah, pues, saludos a crónicas del chibiscollo que es fan. Sí, 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 si les gustan los canales sobre biología, sobre aves. Ajá. Vean su canal, está muy chido. Bueno, ya continuamos. Hablando de educación, hablando de cosas de educación. Ah, sí, sí, ahí está. Sí, justamente hablando de temas de educación. Y el primer super chat. El primer super chat. De la noche de Daniel Cruz que nos dice sí, o sea, sí cuenten. Como. Cuáles eran los otros. Ajá. Este. Tenemos como varios ejes, ¿no? Ajá. Obviamente, eran sobre historia. Sí, claro. Sí, siempre como algo sobre historia. Ajá. Y pensando como en esta idea de que, no es como hacemos bullying normalmente, de que hacemos como tal vez una pequeña lista de reproducción temática, ¿no? Ajá. Como lo hacíamos antes que era Dante y después seguían los demás personajes mostrando que finalmente, aunque era un tema, entre ellos eran medio inconexos, ¿no? O sea, eran de una misma temática, pero no eran continuación uno del otro. Ajá, sí. Y en esta ocasión, la intención era crear un curso donde tuvieras lección uno, lección dos, lección tres. Y que además se complementaran los materiales. Ajá, que se fuera haciendo esa suma de conocimiento. Sí, sí, sí. Donde sí fuera de una es obligatorio, pero si tú ves los videos en orden, pues vas a ir recopilando conceptos que después vas a reutilizar en los demás videos, ¿no? Ajá. O sea, como las leyes, las leyes nuevas, así, ah, ¿qué son las leyes nuevas? Ah, pues mira, en este y después más adelante vamos a hablar de las leyes nuevas y explicarlo. Ah. Porque ya, o sea, justamente, ¿no? Generando ese sistema de ir haciendo más complejo en conceptos y en formas. Y eso es algo que a la distancia parece sencillo de hacer, pero que en realidad, pues, requiere todo una nueva forma de pensar, pues, el contenido cuando uno es youtuber, ¿no? Tal vez cuando uno hace una clase, dices, bueno, pues es el curso, ¿no? Tiene que tener esto en estas semanas, pero en un canal de YouTube es como doy un curso sin que, pues, pierda la esencia de lo que es hacer un canal de YouTube, un show. Sí. Bla, bla, bla. Y que tenemos un segundo superchat, muchísimas gracias a Arturo Guerrero que nos pregunta, ¿lo del apoyo implica despenalizar la palabra con G? ¿Cuál es la palabra con G? Guerra, ¿no? Guerra. Supongo. Bueno. Pues, el apoyo nos ayuda a seguir a pesar de. A pesar de eso. De eso. Sí, justo, justo parte de esa, de esa iniciativa es siendo conscientes de que existe tanto el asunto de que los canales de educación, por más que le veas, no monetizan tanto, o sea, los anunciantes no, no dice, o sea, prefieren estar con un youtuber que está anunciando, no sé, ¿no? Un reto con los Shampoos Locos y decir, ah, mira, mejor que mi Shampoos salga en el video de los Shampoos pues, la balanza de dispareja en torno a los creadores de diferente tipo de contenido. Ajá. Así que, pues, parte de esta iniciativa es, pues, no poder piso parejo, sino más bien como dar como un nitro. Sí, darles un impulso. Darles un impulso para que puedan tener proyección este tipo de de contenidos de canales y demás. Y bueno, ahora sí, contestaremos sus preguntas. Ajá. ¿Cuáles eran los otros temas? Por ejemplo, teníamos uno de historia del arte, ¿no? Historia del arte. Había uno que yo quería, que me gustó mucho, que era de historia del lenguaje. Ajá, sí. La historia del español. La historia del español. Ajá, creamos una serie de la historia de la lengua española. Esa estaba. Ajá, ¿no? De ¿por qué la ñ? ¡Eñé! Y como también de los grandes representantes, ¿no? De la lengua español, también un tanto como de esas grandes figuras literarias que han formado el idioma, ¿no? Ajá. Entonces, este, tenemos la historia del arte, que la idea era un poco, pues, literal, así, desde las primeras manifestaciones artísticas. Acá, pintura rupestre. Rupestre, a ir avanzando por la historia, los grandes movimientos artísticos. Sí, las corrientes. Ajá. Y pues, las corrientes, como también han, o sea, han modificado la. Sí, la concepción, ¿no? La concepción. El bien del arte. Sí, ese estaba, ese estaba padre y obviamente si daba para un, para la estructura curseo, pues, se prestaba súper bien, ¿no? Porque era como muy cronológico. Sí, porque también era como, o sea, de español tenemos, hay varios videos al respecto, de arte tenemos varios videos al respecto. Entonces, era como ya experimentar más a profundidad esos contenidos, ¿no? Y hacerlos como seriados. También teníamos uno un poco más abstracto y raro, que era como de las funciones de la historia. Ah, sí. Y era una cosa como mucho más acá. Sí, más de. Clavada, ¿no? Ajá. Como de la esencia de la historia, los conceptos. Para qué la historia. Para qué nos sirve la historia. Ajá. Cómo utilizamos la. Sí, 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 sí. La historia. Esos eran como varias de nuestras propuestas. Ajá. Que antes de, tenemos otro súper chat de Rico el Mejor, muchísimas gracias. Ya. Gran, gran nick nick nick. Muchas gracias, Rico el Mejor, que nos pregunta, ¿a quién se le ocurrió lo del cantante? Supongo que es el cantante flamenco. El canto de flamenco, ¿no? Creo que a los cuatro, ¿no? Además, hay que decir un poco que esa idea ya venía. Ya venía. De antes, del video del juncal. Sí, vean el del juncal, ahí ya hay un. Sí. Ya hay un Paco de Lucía ahí. Ajá, sí. Sí, 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 busquen para los que no han visto así, busquen juncal en Bully Magnets. O en YouTube, ¿no? No creo que haya otro video del juncal. Sí. Unos cinco. El hundimiento de Nuestra Señora del juncal. Ajá, que justamente habla de, bueno, de la época, ¿no? De un barco, de la colonia y que. Que fue un aniversario de Bully. Ajá. Y que aparte pues fue como también curioso como ver pauta de lo que estamos haciendo ahorita con el imperio americano. Sí. Como de un momento, claro, ya habíamos tocado un poco de de esa época. Ajá. Entonces, de ahí obviamente hay ideas que. Que fueron retomadas. Pues que fueron retomadas y que también ya pueden tener más forma, ¿no? En un. Sí. En un contexto más amplio. ¿Qué más hicimos? Sí, pero esos. Esos eran como los principales, ¿no? Sí, eran los principales. Y de hecho, y bueno, este el que ya al final, o sea, también decirlo, ¿no? Que el de este del imperio americano fue como una de nuestras principales apuestas desde que planteamos el curso. Precisamente por una cuestión de que ya habíamos manejado varios videos de historia de Latinoamérica y habíamos visto que entre la comunidad había tenido como una recepción muy buena, ¿no? Ajá. Y que les gustaba mucho. Y también un aspecto que nos gustaba mucho es que para nosotros era como una cuestión de generar un diálogo en torno a temas latinoamericanos. Ajá. Y que vimos que la comunidad de pronto era una cuestión así, ay, pues yo soy de Perú, y yo de Argentina, y guau, y yo de Uruguay, y yo de México. Y la la veíamos, nos entusiasmaba mucho ver que la gente se ponía en los comentarios a hablar sobre los temas, ¿no? Ajá. Entonces dijimos, pues hay que impulsar eso, ¿no? Que Bulli también sea una plataforma para que en Latinoamérica se genere un diálogo en torno a un tema histórico. Ajá. Claro. Porque los videos de que hacemos normalmente de de historia de de México. Ajá. Que vamos, por ser mexicanos tendemos más a hacer videos en nuestro propio país. Sí. Por la facilidad del tema, no por otra cosa. Ajá. Cuando te metes a estudiar historia de no sé, ¿no? De Panamá. Ajá. Es como de ay, pues tengo que empezar de cero porque no es como que tenga muchos puntos de referencia. Sí, claro. De la historia panameña. Entonces es bastante más complicado de entrar, hay que estudiar más y la la la. Sí. Pero a al ver que todos son pues como todos compartimos el español. Sí. Y mucha gente. Y un poco también era como como estas otras ideas también iban dejando su. Ajá. Porque cuando queríamos hacer la historia del del idioma español pensamos que también algo que nos unía a todos, ¿no? Ajá. O sea, que como. Sí, sí, sí. Que no nada más estaba en un lugar, sino era una cosa más global. Ajá. Y ahí pasó también a esta idea de hispanoamérica, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, y justo, o sea, a partir de esto, pues ver como las narrativas que existen en torno a cada una de las regiones. Ajá. Así que hacer como público este como este tema como englobado porque no fue como de eh hasta el título de ponerle el imperio americano. Ajá. O sea, que se conoce como el tema así, pero formalmente, o sea, localmente podrías decir, ah, pues las conquistas. Ajá. Ah, pues España en América. O sea, como darle una forma de. O hasta ponerle el virrenato de la nueva España. Ajá. Ya lo cierran, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Y era un poco más de darle la identidad americana de todos los que estamos aquí. Sí, que. Debo decir que es un gran título y a la gente le está gustando mucho, ¿no? Ajá, es como de. Ajá. Así como de ah, mira, ¿no? Esto nos nos hace ver vernos a todos como una sola cosa. Ajá. A pesar de la distancia, ¿no? Y de las diferencias. Sí. En cómo vemos, leemos, percibimos, nos afecta la historia. Sí. Y lo que decimos, o sea, que realmente es. Y es que para nosotros, desde estos otros videos que ya habíamos hecho un poco de historia latinoamericana, sí era así como de. Es que sí hay algo ahí que quedó como un pasado en común. Ajá. Pero en el cual no hemos profundizado. Entonces, de hecho, o sea, si ven el primer video de este es justo eso, ¿no? Es la idea. Ajá. Esto empieza en España, ¿no? Ajá. Y este pasado común que por más que se vea fragmentado y a mí eso podemos hablar un poquito, lo politizado que sigue. Sí, ¿no? Bueno, de hecho, fue muy raro que estando justo en el proceso de creación de de los de los videos. No sé si se acuerdan que hace tres meses, una cosa así, el presidente de México se puso echarle pleito a España por la conquista. Sí. Fue de no. No manches, estás en el curso de eso. No, como eso genera acá. Sí, sí, sí. Y se notó claramente, o sea, que eso finalmente es opinión pública, son historias comunes que, o sea, así sea la persona más humilde, más alejada, hasta la persona más erudita, tienen como esta narrativa en común para contar de una visión de algo que ocurrió hace mucho tiempo, ¿no? Es como la historia de nuestra génesis. Ajá. ¿No? De nuestro tiempo. Pero que al mismo tiempo te das cuenta que es fragmentada. Sí. Porque no hay una visión, hay muchas visiones. Sí, y que y que en ese sentido, como digamos, entre historiadores y especialistas y demás, pues es una discusión que se ha profundizado, ¿no? Y sí tiene como un largo desarrollo, pero que nosotros también decíamos eso, es una cuestión así de divulgación. Ajá. Son pocos los contenidos que hay en este sentido. Muy poquito. Como de decir, ok, sí, 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 ya los historiadores intelectuales han discutido sobre esto, pero, o sea, como de contenidos didácticos y demás, hace falta, ¿no? Y que se han producido desde Latinoamérica. Desde Latinoamérica. Ajá. Que también es interesante, ¿verdad? Esa parte de, de ver mucho de la historia regional. Ajá. Y sí, vista desde la visión anglosajona, principalmente, ¿no? Como, como qué, qué curioso, o cuando, creo que el proceso de investigación aquí creo que vale la pena mencionar. Ajá. Porque, o sea, obviamente hay libros de todos los países han escrito su propia historia y todo, o sea, eso está muy bien. Sí. Pero en el sentido de la búsqueda en internet, qué difícil es investigar sobre América Latina como un, como un todo, es como, hay mucha información dispersa, hay mucha información muy vaga. Sí, sí, sí. Hay en, en el sentido de YouTube, que es como muy sencillo, de repente, ah, pues no voy a meter un documental para darme a la idea, ¿no? Al menos de qué, de qué ver esto. Sí. Es como, a ver, historia de Colombia, historia de Perú, historia de Uruguay. Sí. Y encuentras que hay muy... Y no nada más en internet, Reija. O sea, incluso, es que también algo que por ejemplo, ya lo habíamos, digamos, visto con videos justo anteriores de Latinoamérica. Ajá. Pero, por ejemplo, para nosotros en México es muy difícil acceder a información. Ajá. Que se desarrolla de los historiadores de Ecuador, de Perú. Sí. De Chile, de Argentina. Ajá. Es muy difícil. Sí, sí, sí. Porque no hay una comunicación real. Entonces, por ejemplo, creo que ahorita se ha notado en este video de la conquista de Perú, que nos han escrito muchos peruanos, ¿no? Ajá. Diciéndonos un montón de detalles que por qué no mencionamos o visiones que no tomamos en cuenta. Ajá. Ajá. Y también es así como de, o sea, está increíble porque eso enriquece mucho la. Sí, claro. Enriquece la conversación. Y para el que es ajeno, ver justamente esas anotaciones, es como de, ah, ok, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, no saben lo difícil que es. Sí, no, no. Entrar a la. Y digo, ya como la ironía máxima, es que muchas veces la mayor información viene, sí, de anglosajones. Sí, sí, sí. O sea, la mejor manera de estudiar a Ecuador desde México es con el libro que escribió un gringo. O, o justamente, o, o justamente desde España también. Sí. O sea, como, como esa cuestión, ¿no? O sea, y que de, o sea, que era también un tanto la dificultad que nos encontrábamos porque era como un libro español explicándote el imperio español, pero justamente desde la perspectiva de las necesidades y las configuraciones que iba teniendo España, ¿no? Y era como, ah, ok, tenemos ahí los virreinatos en América, pero más en torno desde el punto de vista de España, como imperio. Y nosotros era, era así como de, ok, o sea, sí, es interesante y es pertinente tener esa perspectiva, pero nosotros así como de, pero queremos saber cómo la gente en los virreinatos. Percibía eso mismo. Percibía eso mismo, así de, ok, sí, allá está el imperio, pero a nosotros cómo es nuestra historia, ¿no? Sí. Y eso es, es difícil de rastrear. Es muy difícil. Es algo difícil de rastrear. Ajá. Y que fue parte de la misión de, de este curso. Ajá. Que, 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 creo que eso es lo que lo hace, lo va a ser interesante cuando vean el curso completo. Ajá. Tener información que buscarla de forma aislada tal vez va a ser complejo, pero si ustedes ven como toda esta forma completa, todo este curso. Ajá. Van a poder darse, primero tener pautas para buscar más cosas. Ajá. Que es como lo, lo principal, ¿no? Tener como una noción mucho más clara de lo que es, por qué fregados en todo el continente americano, hablamos español, por qué fregados hay iglesias en todos los pueblitos. Que a mí me encanta, yo a la gente sí, últimamente le vuelo la cabeza así de, ¿sabías que los pueblitos es parte de la configuración de mi reinado? Ajá. En otros lados no hay el concepto del centro, ¿no sabías? Ajá. Sí, sí. O sea, que, que finalmente es encontrar esta, estos temas desde el punto de vista de, a ver, pero por qué las cosas, es raro ponerlo tan abstracto, pero por qué la administración o la forma del continente o de las poblaciones o de las sociedades americanas son como son. Sí. No, y es irse a ese origen en común. Ajá. Y de cómo se fue transformando para dar forma. Sí. A a a eso, ¿no? O sea, tú te vas de aquí de México a Perú y llegas a un pueblo y ¿qué va a haber? Va a haber una iglesia, va a haber un kiosco, va a haber un jardín, va a haber un mercado. ¿Por qué? Porque eso es españolandia, o sea, es. Sí, sí, sí. Marca herencia. Que por ejemplo, curiosamente, digamos, solamente para ver cómo puede verse tan fácilmente, ahora que estuvimos en Río de Janeiro, no hay un centro. No existe el concepto del centro. No hay un centro, como lo entendemos nosotros. Sí, de hecho, estamos, vamos al centro. ¿Cuál centro? ¿Qué es eso? Sí, ya sabe dónde está la iglesia, ahí está la plaza. Y seguramente para el mercado y ese centro comercial donde totalmente todo el turismo. Una catedral, acá. Ajá, ya sabe, y la distribución de las calles de manera. Cuadrada, las cuadras. Ajá, porque así funciona, ¿no? Ya, ya, ya. Y no hay cuadras. No hay centro, amigos, en Brasil. Y las iglesias están ahí, no más. Sí, pues responde como a otra lógica, ¿no? Sí, es la lógica portuguesa de cómo se configuró Brasil, pero hay, hasta que no, no lo ve de manera tan tangible. Ajá. Es como, es como, ah, wow, sí, claro, eso es lo que nos hace a nosotros como del lado español, ¿no? Esta. Ajá. Este tipo de lenguaje que no te tienen que compartir. Ajá. ¿No? Si tú vas a un país latinoamericano, hispanohablante, entenderás las reglas de la sociedad. Y que un poco también, o sea, la idea del curso, un poco si es que en un solo lugar. Ajá. Haya mucha información en torno al, al tema. Sí. Y que se pueda consultar en estas, este, pues, temáticas y en estos subtemas. Ajá. Que también nos han dicho, es que faltan muchas cosas. Ah, que eso también es. Y que también lo podemos decir, faltan más, o sea, quedaron más fuera. Sí. De las que hay dentro. No, que también, o sea, el planteamiento del curso es como un curso, digamos, introductorio, detonante, ¿no? Ajá. Para profundizar en la historia de Latinoamérica, en el periodo de los virreinatos y de la conquista. Y en ese sentido está planteado. De hecho, por eso también, ahí están los objetivos, o sea, cada video tiene sus objetivos y dice como las nociones generales que pretende cubrir el video. Y también otra cuestión es que, y eso es bien importante también, como que la gente lo tome en cuenta. Al final ponemos todas las fuentes que son un montoncísimo. Ajá. Precisamente porque, pues, contamos con asesoría, también es importante decirlo, diseñadores, eso también es importante decirlo. Sí, todo un grupo que nos hizo este backup informativo. Ajá. De verificación. Sí. De revisión, fue como de, no seas tonto, pa. Sí. Y eso fue bien importante porque normalmente nosotros, o sea, a veces tenemos como, pues, el consejo a la asesoría, pero más como de, oye, tengo duda aquí, ¿no? Ajá. Como, como va. Pero aquí fue como el trabajo más de la mano. Sí. En torno a la investigación, en conforme a los objetivos que queríamos mostrar en el video. Ajá. O sea, eso. Y aún así se nos fueron un par de errorcillos. Sí, se nos fueron ahí cosas. Sí. Y, o sea, justo eso, y también al final de cada video viene toda la bibliografía, fuentes. También. De todo tipo. Y que justamente, o sea, si, si encuentran algo que les es interesante, deténganse en esa parte porque es para que puedan profundizar y encontrar un montón de fuentes que seguro les van a interesar. Incluso que también sepan de dónde vienen las versiones que estamos tomando. Sí. Porque recuerden que la historia está llena de versiones porque luego también la gente se enoja porque la versión que está viendo no es la versión. Que leyó. Que, que ellos conocen o que ellos defienden, ¿no? O sea, que ellos apoyan o ellos creen o tienen algún anexo. Ajá. Con esa. Pero ahí están y ahí están las versiones, se pueden verificar y las versiones están para ser constatadas. Entonces también eso es lo que lo está haciendo también muy, muy interesante, ¿no? Sí. Sí, 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 exacto. Sí. Ahora faltan todavía muchos temas. Sí, falta. Sí, falta mucho por ver. Recién estaba empezando, ¿verdad? Y yo creo que hasta ahorita creo que es el corte de caja de lo que es como más popular, digamos, los temas que son como más. Generales, ¿no? Generales, cualquiera puede tener presente la. El descubrimiento de América. Ajá, eso es ok, como sabemos más menos. Colón, ok. Ok, las conquistas, ok. Ok, sabemos que estaba ahí Pizarro y Cortés. Ok, sí, cayeron unos imperios indígenas y empezaron cosas nuevas españolas, hasta ahí todos en orden. Pero todo lo que sigue, que ya es profundizar más en materia, creo que ahí es donde está la. Sí, porque lo que sigue son las, o sea, los virreinatos en sí. Ah. Como todo ya ese. Y ahí ya vamos todos juntos en en paquete. Sí, vamos todos juntos en paquete, sí. Porque además también fue como parte de nuestros descubrimientos, ¿no? O sea, como si los virreinatos eran mecanismos homologadores. Ajá. O sea, aunque había distintas culturas prehispánicas en estas regiones. Sí. Y había particularidades, cuando llegan los virreinatos es, no, ahora todos van a ser así, ¿no? Ahora hay reglas bien claras que tienen que ser seguidas. Y que también, y que otra cuestión, o sea, son trescientos años de historia de virreinatos. Entonces, sí, suele ser como un punto ciego que en general tenemos en Latinoamérica, como de una cuestión así de, oh, la conquista. Y de pronto ya había iglesias por todos lados. Y corta independencias. Y todos estamos muy enojados por estar viviendo bajo esa presión. Y hay dependencias, pero son trescientos años, son tres siglos de la construcción. O sea, desde que se fundan como tal los virreinatos hasta que esa estructura va adquiriendo su propia lógica, hasta, o sea, es eso, como también para nosotros fue como esa cuestión de que se fueron transformando, o sea, son trescientos años de historia. Ajá. En el que fueron cambiándose. Una identidad única, o sea, porque ya lo verán en los siguientes videos. Sí. Porque también no es como esta onda de llegan los españoles y en qué momento se vuelven americanos, ¿no? También es un proceso. Ese proceso de de identificación, ¿no? De los nuevos, los nuevos europeos en América. Sí. Cómo se sienten, cómo se leen. Eso también es como un proceso que solo el tiempo. Y los procesos de mestizaje. Sí. Los procesos de segregación. Sí, porque posterior a la conquista sí llegaron, ¿no? Los primeros españoles que ya como asentarse y todo, pero no es lo mismo ese que llegó en mil quinientos cuarenta, al que ya mil sete, ya está en mil setecientos, que ya es hijo de quizá qué generación. Sí, que ya es como. Y es así, no, pues ya, este, este, para mí es mi concepción, yo no fui como un, yo, yo no migré, digamos, ¿no? Ajá, yo no soy inmigrante. Yo nací en esta tierra, ¿no? Ajá, claro. Y por lo tanto, tengo otros deseos y aspiraciones. Pero sin saber más al respecto, no sé. Que además también los temas, los temas que faltan, tampoco son un secreto. Ajá. Si ustedes ven el trailer de el curso. Sí. Ahí lo pueden encontrar, se llama en periodo americano trailer. Sí. Ahí literalmente salen todos los temas que se van a. Sí, sí, ya están todos. A explorar y obviamente hay algunas cosas que por ejemplo, por ejemplo, en estos últimos de conquista, al final se habla de las leyes nuevas, pero pues nada más se menciona. Ajá. Porque los siguientes videos, donde sea más pertinente, van a explorar más. Ajá. Desenvolver el concepto para poder decir, bueno, ¿y qué pasó, no? Al momento que implementaron esto. Ajá. Ok, así que es, a eso creo que nos referíamos cuando estábamos hablando de esta información invisible. Ajá. No llegas a ella como tan fácil buscándola hasta que ves como esta forma. Sí. Y dices, ah, ok, entonces ya puedo buscarla, ella es nueva. Ajá. Naciones de indios. O sea, cosas, o sea, conceptos de ese, de ese tipo. Ya, para que profundice. Encomenderos. Oiga, que miren, sí, es cierto, aquí Fernando Israel Jiménez nos hace una muy buena reflexión, que dice, fuimos más tiempo siendo en la misma cosa que lo que llevamos separados. Sí. Ajá. Si lo, si lo juntas, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque son poquito más de doscientos años ya de países independientes en Latinoamérica, pero sí, la historia colonial, virreinal compartida. Ajá. Sigue siendo mayor, entonces. Sí. Es como una buena observación, eh. Sí. Contraste. Sí, sí, son trescientos años de historia compartida. Contra doscientos. Doscientos de. Como doscientos de otra cosa y como cien de ya independencias. O menos. Porque hay un. Noventa de algunos países. Ajá. De ya ser como, como son ahorita, ¿no? Repúblicas, federaciones. Sí, y bueno, y es que además también, eh, va, o sea, como verán, procuramos un enfoque global también, porque. Ajá. Lo que pasaba en América tenía que ver con lo que estaba pasando. Sí. En Europa y procesos mucho más grandes, que también es lo que esperamos al final que el curso les deje la inquietud de saber cómo se conectan todos estos puntos. Claro. Porque por más que nos pongamos a trabajar y los videos sean largos, no deja de ser un formato en el que solo se pueden decir cierto número de cosas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero todo es, eh, el punto es como invitarlos, ¿no? A ver si les gusta, si se enojan. Sí, sí, sí. Si les molesta, si se enorgullecen. Si prenden algo nuevo. Si prenden algo nuevo. Si prenden algo nuevo. Si los inspira. Y que busquen, porque, pues, ya saben que Bully es para, es una gran invitación. Sí, ¿no? O sea. Como un detonante, ¿no? Así es. O sea, esa resortera que los impulse al conocimiento. Sí, y que las cosas cambian. Por ejemplo, nos, nos preguntaban en el, los comentarios del video de la conquista de México. Uh-huh. Que por qué había cosas distintas, o que veíamos las cosas distintas, al primer video que hicimos sobre. Sí. La conquista. Pues, porque también el conocimiento y las personas evolucionan. Sí. Y vamos viendo cosas. Y desde la, y es que hasta la perspectiva, ¿no? Porque el primero de la conquista era, pues, lo pensamos como historia de México. Uh-huh. Y este, está pensado como una cuestión de, es que esto repercute en general, para toda la configuración de los virreinatos en América. Entonces, de, al abordarlo de esa manera, también, se ven otras cosas, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, yo lo digo porque también, o sea, si, yo sé, o sea, estoy casi seguro. Uh-huh. Que todos los que nos escuchan les gusta la historia, por eso están. Uh-huh. Aquí. Y luego los veo muy enojados. Uh-huh. Con la, con la historia, porque. Pero recuerden, no hay verdades absolutas en la historia. Uh-huh. Tenemos interpretaciones. Y, y estas van cambiando y se van renovando también y cosas. Sí, pero algunos van tomando relevancia sobre otras y eventualmente eso cambia. Ajá, la cosa es discutirlas, justo, ¿no? Exacto. Y esperamos que los videos sean un lugar donde se puedan discutir esas cosas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, porque además aquí lo estamos viendo en un foro de internet, pero estas cosas se discuten a muchos. Sí. 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 Ahora sí que ya le hemos visto muchas veces que el poder del internet y sus maravillas de, no sabes quién está del otro lado del monitor. Uh-huh. No sabes quién va a llevar esto a su sala de clases. No sabes quién va a utilizar esto para mostrárselo, no sé, a sus hijos, a sus alumnos, para autocultivarse, para estudiar. Uh-huh. Y, y no sabes hasta dónde puede llegar como ese tipo de contenidos. Así que. Uh-huh. Solo nos queda restar que sean para bien. Destruye el mundo, ¿no? Iniciar una nueva guerra así entre España. Uh-huh. Y que conecten. Justo eso, ¿no? Puesto que es esta falta de conexión que hace falta, pues, para que gente de distintas partes de Latinoamérica se ponga a dialogar de esto, ¿no? Uh-huh. Y, y Teo, las conexiones globales, la historia es mucho más compleja y los, digamos, las redes de la historia llegan de lugares así como de los menos esperados, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, como justo eso, ¿no? Acá quién iba a decir que la caída del imperio bizantino por parte de los otomanos fuera a impulsar el, el que los europeos llegaran a América, ¿no? Sí. Pasan, pasan esas cosas. Efecto, sí, reacción y efecto. Y es justo la idea, como también eso sí es cierto, ¿no? Como situar estos procesos que estaban ocurriendo en Latinoamérica como en una concepción más global. Sí. De que también respondían a procesos que estaban ocurriendo en otras partes del mundo. Sí, que eso es como lectura común, justamente el de ver como lo que pasó en América y las conquistas y los verguimientos como en América. Ajá. Es como, está siendo parte de un chorro de procesos más. Ajá. Eh, había, creo que alguna vez ya lo había comentado en el podcast hace mucho tiempo, de cómo toda la riqueza que se extrae de América y entra a Europa. Sí. Hace que se revolucione la economía europea de una manera tan loca. Sí. Que hace que, o sea, que también todo el orden como se conocía. Sí. Se fuera al demonio porque había demasiado dinero adentro. Sí. Sí, pues empezó a crecer, 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 tanta riqueza que llegó el punto en el que eso colapsó. Sí, eso lo, o sea, lo vamos a ver justo en los siguientes videos, pero de también esto de que vieron que España ahí tenía nuevas tierras y todo. Ajá. Y pues otros, otros que estaban surgiendo ahí, así ingleses, holandeses, etcétera, fue así como. Sí. Nosotros también queremos el pastel, ¿no? Sí. Y eso como repercute en todo, ¿no? Y que además, por ejemplo, también esta es otra invitación, que en Bully, o sea, no en el curso, en Bully, tenemos videos también. Sí, sí, sí. De muchas otras cosas que se relacionan con esto, ¿no? Ajá. O sea, que son parte y con los que pueden complementar. O sea, por ejemplo, todo esto es como el cambio del régimen. Estamos en el momento en que cambia del antiguo. Ajá. A la modernidad. Ajá. También hay varios videos sobre ese periodo, ¿no? Sí, sí. Que pueden consultar y y irle sumando, porque es imposible decirles así, como esto pasó. Ajá. Es como más bien, miren todas estas cosas. Sí, como. Armen el rompecabezas. ¿Sabes qué tal? Es como humanidad, haciendo cosas de humanidad, no es como la humanidad de allá, no, no, es como todo está conectada. Ajá. Y pues también es que hay tantas cosas, cosas que hablar de este tema. O sea, también este proceso de globalización, como ya activo, que es como un igual una idea nueva, un poder nuevo de la humanidad, de ahora tenemos estos barcotes gigantes con los que podemos atravesar el mar completo. Sí. Y empezar a tener dinámicas comerciales, y empezar a crear las primeras leyes de cómo funciona. Sí, como épocas tempranas. Sí, es como. O sea, también hasta en un sentido, hasta de la cuestión de de lo que se consume, ¿no? De los alimentos y demás. Esa era una cuestión así, ah, pues en América había papas y en Europa, ¿no? No. Pero ya con estos procesos globales, esto se empieza. Que ya hablaremos en otro video también. Sí. Pero la papa, la papa, si no sean por la papa, Europa hubiera sido otra cosa. Sí, no, no, la papa. Cuando piensan que Europa es todapoderosa, piensen en las papas. Hacen las papas andinas, así como. Ajá. Con sus penachitos incas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, y que son justamente, ¿no? Parte de estos procesos de intercambio, ¿no? Así como en América, pues el proceso de intercambio cultural. Ajá. ¿No? Que no nada más era del hablar el español y demás, hay todo un asunto sobre el tráfico de libros. Sobre el tráfico de conocimientos, el tráfico de artículos de lujo, que era como muy raro que en América los hubiera, así que eran como. Sí. Muy raros y escasos. Y eso también creaba como la visión de lo que era la riqueza, de lo que era, pues, el tener cosas raras. Ajá. Cosas que en Europa eran comunes, en América eran, pues, eran como muy extrañas. Ajá. Así que eso, eso también está, está padre de ver como, pues, existen los puertos que pasan las cosas de forma legal. Ajá. Pero, pues, existe tanta demanda, igual, lógicas de oferta y demanda de los dos lados. Ajá. Que empieza, o sea, que se empieza a ver un montón de procesos de, no de piratería, porque piratería vamos a pensar en piratas tomando barcos, sino como de comercio ilegal. Ajá. Contrabando. De contrabando. Ajá. Y de cómo gran parte de la riqueza de América, o sea, y del, incluso de la creación de las naciones más del sur, se dan mucho por que existe el contrabando. Ajá. ¿No? Y eso es lo que hace que la gente empiece a tener dinero, o sea, gente común que no necesariamente está vinculada a la corona. Sí. Ah, es como de, ah, mira, y así la gente se hacía rica, entonces, entonces. Contrabardeando. Es que te digo, son procesos, ¿no? O sea, hay que entenderlo como proceso y también por eso yo invitaría a la gente a que disfruta del saber del pasado. Sí, sí, sí. Es así como, acuérdense, creo que ya se los habíamos hecho en otro podcast. Ajá. La historia no es un partido de fútbol, no anden defendiendo naciones que ni ya ni existen. Imperios que ya. No se pongan una camiseta. Recuerden, todo este proceso es parte de comprender de dónde venimos, a dónde vamos, qué estamos haciendo, cómo se ha construido. Sí. Y, pues, esperamos un poco que, pues, el curso del imperio americano. O sea. Genere esta curiosidad. Porque, además, si para algo está diseñado, es porque genere, este, vínculos también, pues, con la gente que habla español y la gente de América. Sí. Es decir, esta es mi historia, pero cómo la voy a entender y vayan y aprendan más. Así es. Es justo la idea. Sí, es justo la idea. Así que, bueno, podcast de presentación del curso del imperio americano. Ajá. Lo merece. Lo merece. Porque, además, fue, o sea, pues, fue por esto que no tuvieron videos durante. Sí. Se prolongó mucho la hambruna, pero, miren, le dijimos que iban, que iba a haber recompensa, estar bien recompensado y ahí está. Que ya nada más como, o sea, como, como datito. Es que, además, no les podíamos decir qué era. Sí. Porque YouTube nos hizo firmar un contrato donde. Si no, nos cortaban las manos. Nos cortaban las manos y decíamos. Así que. Y era justo eso, o sea, no. Sí, sí, sí. Sin manos no editas, entonces, imagínense. Pero para nosotros, o sea, nosotros es eso, el cargamiento ya estaba listo, o sea, los videos estaban ya ahí. Sí, 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 nosotros terminamos los videos desde hace un mes, o sea, un mes antes del lanzamiento. Ajá. Y ya estaban así como de, oh, yo los quiero sacar al aire. Ya estaban arriba, o sea. Sí, de hecho, estaban hechos desde hace un montón. Sí, 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 ya llevaban ahí un rato esperando, pero bueno, ¿no? Así es, así se dieron las cosas. No hemos hablado, ¿verdad? De la función nueva de las. Ah, no, 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 que eso es importante. Ah, bueno. Creo que, ajá, esto también, o sea, todo este contexto no es nada más de, ah, hicimos videos bien padres y. Sí. O sea, esto además, y por qué esto de la confidencialidad de YouTube y de por qué este como trato especial al hacer esta serie, y es que eh YouTube en esta idea, en esta intención de impulsar los contenidos educativos dentro de de toda la plataforma, de diferenciar claramente cuáles son los contenidos educativos de los que son pseudoeducativos o pseudocientíficos, o de los contenidos que ya tienen un prestigio, de los que pues tal vez no te están dando fuentes claras ni demás. Bueno, pues entre muchas iniciativas que están teniendo fue crear las listas de aprendizaje, las learning playlist. Ajá. Eh, esto de tomar como los, este bloque de videos y armarlos así, es porque a partir de ahora, a partir de este momento, ya existe una función nueva dentro de YouTube, donde si ustedes se meten a la lista de reproducción de esta, de esta serie, van a ver una página diferente a la que van a ver en cualquier otro tipo de video de 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 la plataforma, donde van a poder ver los videos en en lista, obviamente, pero van a verlos en bloques, van a verlos en bloques, en bloques temáticos, van a ver los objetivos, van a ver su nivel de avance, o sea, ustedes van entrando, les va diciendo, no, tú ya cumpliste este, tú ya cumpliste este, tú ya cumpliste este. O sea, para que la pro, la propia plataforma te haga ver que tú ya cursaste esta eh, este, no quiero hacer cursaste este curso. Este programa. Este programa. Este programa de, este programa de estudios. Que es como algo nuevo, que uno es para darle como de YouTube, también valida que este contenido tiene. Ajá. Tiene seriedad. Y que puedes aprender algo. Puedes aprender algo, valida que también aquí vas a llevarte un aprendizaje. Ajá. Muy específico o una serie de aprendizajes muy específicos de de esto al ver todos estos videos. Así que que esto, ningún otro tipo de sección de YouTube lo tiene, solo los canales educativos. Y, pues, la parte de ser confidencial era justamente esto, para no espoilear la plataforma, porque también todavía, pues, no estaba en lanzamiento. Entonces, hasta que llegó el día del lanzamiento de la plataforma, nosotros pudimos verla, pudimos configurarla, y entonces ya se las podemos ofrecer a ustedes. Conforme vaya creciendo el número de de los, pues, de los capítulos que se vayan publicando, se va a ir completando el el curso. Y cuando ya esté completo el curso, pues, van a poder ver como la plataforma nueva en este esplendor. Entonces, es como estar en un programa beta de de funciones de de YouTube, esperando que justamente ustedes como espectadores, pues, puedan diferenciar de, ah, pues, estoy viendo un contenido o un tutorial o algo así, ah, estoy viendo un curso y, pues, puedo llevarme mis lecciones. Exacto. Y para que podamos distinguir, porque es otra de las iniciativas. Por fin. Distinguir información verdadera a información falsa. Sí. Porque ustedes lo saben, hay muchos canales que en realidad nomás cuentan. Sí. Mentiras o fake news o. O de. Terraplanistas. Para discutir un montón de. Ajá. Illuminati Channel. Illuminati Hate Speech, mucho discurso de odio, que además está disfrazado de otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, un poco, como esto está ocurriendo, la idea es que dentro de la plataforma, ustedes por esta nueva interfaz, puedan decir inmediatamente. Ajá. Este es un contenido validado y verificado en el que sí puedo. De que puedo confiar. Ajá. O sea, porque muchas veces el el que algo tenga edición bonita. Ajá. Que está así, bien hecho, lo hace parecer que es real, ¿no? Que la información de ahí es. Está, no sé, si está tan bien editado y está tan padre, seguramente la información es buena. Pero no, es cierto. Sí. Y que también, o sea, le da una identidad a este tipo de contenidos y que es algo que ya llevamos esperando. Sí. Mucho tiempo, ¿no? Que, que, que dijimos, o sea, YouTube es para todo tipo de consumo y si quieres ver justamente el reto del shampoo o ver un análisis ahí deportivo o algún contenido educativo, o sea, está bien, está para todo. Pero los contenidos educativos no tenían como una configuración o un hogar, digamos. Ajá. Y esto ya es como decir, ah, esta es la casita y ya. O sea, primero YouTube Gaming tuvo hogar que la educación. Ya creció. Ya creció. Y ya murió. Y ya creció. Entonces, eso también está bien y se entiende bajo esa lógica, así de que pueden entrar a, eh, bajo todas estas plataformas de YouTube Learning. Sí. Y aprender algo. Ok. Y que también podrán ver que estas nuevas listas no somos el único canal que las desarrolló. Sí. O sea, fue, dentro de este concurso se dio apoyo a setenta y cinco proyectos, de los cuales veinticinco eran de habla hispana. Sí. Ajá. Y probablemente algunos canales que ustedes conozcan vean que empiecen a implementar. Ajá. Este tipo. Por ahí nos preguntaban si, si por eso ahora el robot de Platón hablaba solo de historia de la ciencia. Sí. Sí. Es porque él también. Recibió. Recibió este apoyo. Y tenemos un super chat. Muchísimas gracias a David Herrera Jiménez que nos dice. Están geniales los nuevos videos. Muchas felicidades. Valió mucho la pena la espera. Pues, data, Antonio, ¿te llevaron al menos un llavero de Brasil? Ajá. 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 Bueno, justo me. Justo. Que incómodo. Justo me estaban platicando de este lío. Vamos, vamos a contarles algo con todo el respeto para. A Brasil. A nuestros amigos brasileños. Ajá. Es muy bonito Brasil. Es muy bonito, lo disfrutamos un montón. La de Janeiro es increíble. Ajá. Pero, tuvimos un problema que nos hizo. Yo nunca me había pasado. A mí tampoco, jamás me había pasado. En mi mundo capitalista, eso era imposible que pasara. Ajá. Ahorita, ahorita que Andrés me contó, yo, yo dije, ¿en serio? No. Porque resulta que en Brasil no hay nada que comprar. Nada. Nada, o sea, sí, 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 yo traía regalos para todos, pero, o sea, no es lo que dirías, uy, fuiste a lejanas tierras por esto, es como, no, ni nada que digas, bueno, esto voy a llevarlo porque es. Como una concepción del único. O de un souvenir, ¿no? Digamos. Ajá, sí, como la con, o sea, yo traje tanks. Ah, sí, el regalo único que compró fue tanks de frutas raras. De frutas que en México no había, o sea, mis souvenirs para mi familia fueron tanks. Pero sí, sí, está muy raro. No hay nada. No hay nada. O sea, obviamente, hay unas zonas muy exclusivas donde sí hay cosas, pero estamos hablando de. De cosas de lujo. Artículos de lujo de miles y miles de dólares, ¿no? Sí, pero así como el llaverito. Sí, clásico de mira, te voy a traer. La taza. Ajá. Miren, la neta, la neta, lo más parecido fue una tienda de souvenirs en el Cristo de Ajá. Corcovado. No inventes, es que traer eso era una grosería, estaban horribles. La neta sí estaban feos. O sea, pero muy feos. Muy feos. O sea, era así como de plástico, o sea, con rebaba así. Uy, no, no. O sea, muy gachos. Sí. O sea, es que creo que estamos mal acostumbrados aquí en México, de que, o sea, tú vas a una zona turística, y está pues claro, ¿no? Los vendedores que tienen como las cositas ahí. Genéricas vendiéndote sus cosas. Ajá. Pero además hay como las tiendas, que tienen cosas como ya más, pues más cool, ¿no? Más tratadas. Sí. Que las ves, dices, ah, guau, si está padre. Sí. Pues eso no existe. Esa segunda tienda no existe. No, y en general, o sea, es, o sea, para las ciudades que son muy turísticas, es como una tendencia global, digamos. O sea, por eso también me llamó muchísimo la atención. No. Porque, o sea, una ciudad muy turística es como un must que lo haya, ¿no? Sí, 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 claro. Y sobre todo también pensándolo en Río, que pues tiene también un antecedente ya turístico fuerte, recién los Juegos Olímpicos y demás, y uno diría que es como una práctica común, pero pues no, ¿no? Yo no compré nada. Nada. Así. Y Dios sabe, el corcobado vio. Lo intentamos. Lo intentamos, dedicamos un día a eso. Sí, mira, el viernes va a ser el día de shopping. Vamos a comprar cosas para nosotros, o sea, yo no compré nada. Nada. No compré nada. O sea, es más, yo siempre que voy a un lugar, y ustedes lo han visto, gente del chat, a veces traigo camisas. Ah, sí, porque tuvimos toda una aventura buscando la playera cool de Reijard. Ah, pues sí, Reijard siempre tiene que comprar su playera. No, 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 o sea, había una playera así, mira, un artista local que tenga aquí, ya sabes. O algo brasileño, ¿no? Yo creo que más fácil la consigues aquí, entonces, ¿no? Sí, sí. Es más, ni siquiera había de esas de yo amo Brasil, o algo, no había eso. Acá un Ronaldinho, ¿no? Acá un Ronaldinho. No, no, no. O sea, aquí había una tienda de Nike. Y fue como de, ah, pues vamos a ver la Nike de Brasil, a ver qué hay. Y pues no había nada en especial, y había pues la jersey de Brasil, ¿no? De la selección. Y dije, ay, a ver, ¿no? Y de hecho estaba a buen precio. Ajá. O sea, estaba como en ochocientos pesos, ¿no? Haciéndola. Ajá. Dije, pues, la jersey original de Brasil, pues, por ochocientos pesos, está, está bien. Ese iba a ser mi souvenir. Después pensé, eso lo puedes comprar en México. Sí. Sí, sí, sí. O sea, entiendo que le estoy comprando en Brasil, y así, pero. Sí, pero está en todos lados. O sea, esta se hizo en Vietnam, así que no importa que esté en Brasil, esté en México. Changos, ¿no? Sí, es impactante. No, no. Ni manes, ni llaveritos. Sí, no, no, no. O sea. Cosas, o sea, si había estaban, neta estaban muy feas, o sea, si estaban así de. Pues ahí. Please. Si nos escuchan desde Brasil, o sea. Sí, el que. Ahí hay todo. El que le pegue, bien. Sí. Va a hacerse rico con los turistas. Sí. Y tenemos un nuevo superchat, muchísimas gracias a Abril Figueroa, gracias a Abril, que dice. Abril. Felicidades por todo lo que están logrando, ¿harán alguna otra convivencia en la Ciudad de México? Bueno, vamos a aprovechar este momento. Otras cosas. Bombas. Para decirles. Sí. Que este mes sale el libro. Sí. De Bully Magnets que les habíamos prometido. Es que. Y es justo eso, o sea, les habíamos dicho que iba a haber como un periodo de escasez, pero las buenas noticias se iban a juntar, ¿no? Digamos. Sí, sí, les dijimos, ¿no? Según. Ya está ahí la lista de reproducción, ya está en marcha el curso, pero sí, justamente ya la idea es que el gran libro que llevamos anunciando de Bully Magnets con Penguin Random House. Ajá. Ya ven que hicimos el anuncio y todo, hicimos ahí un live, eh, desde la editorial y todo. Sí, sí. Ya. Ya, ya, por fin. Sale. Pues miren, estamos todavía con lo de las fechas, esperamos también hacer un gran evento. Ajá. Sí, la presentación. Para la presentación del libro. Estamos poniéndonos de acuerdo con la editorial, porque además es una editorial muy grande y monstruosa con el señor Sistema, entonces coordinar las cosas luego es un tanto difícil, pero esperamos la próxima semana tenerles más información. Sí, esa sería la idea, ¿no? Ya la siguiente semana decirles bien, bien. Y yo creo que eso sí, independientemente, ya podemos mostrarles la portada. Sí. Ya podemos revelar el título y la portada. Sí. Sí. Dios, qué miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, tengo miedo. Y tenemos un super chat de Mim, muchas gracias, Mim, que dice, super chat por el libro. Sí, ya, ya, ya viene. Gracias, Mim. Ya. Como los pancitos ahorita ya está así. Sí, sí, que dices, ya, ya está listo. Esos bolillos ya están así. ¿Quieres abrir a cielo? Cifladitos, cifladitos, así, ya, calientes. Uh-huh. Ya casi a punto de salir. Huele rico así. Ándale, ya huele a pancitos. 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 Ya van a salir, ya, ya, ya. Sí. Bueno, pues. Pero sí, si todo sale como está planeado, este mes hay libro. Y sí, justo, y justo como dice Andrés, sí, la idea sería que yo creo que ya la siguiente semana les damos muchos más detalles del libro. Uh-huh. Uh-huh. Pero ya, para que vean que se acabó el ramadán. Sí, sí, sí. Ya empieza la fiesta seria. Uh-huh. Y sí, bueno, y bajo eso, pues sí, seguramente lo estaremos presentando, ¿no? Entonces. Uh-huh. También estén en un evento. Sí, se van a ir juntando las festividades y los anuncios y los lanzamientos. Así que les recomendamos que estén súper, súper cerca de las redes sociales y del canal para enterarse primero que nadie, lugares. Uh-huh. Eh, pues lugares, más que nada, lugares, precios, librerías y demás. Eh, está todo muy pensado justo para la comunidad, para que funcione súper bien con la comunidad. Así que, pues no hay pierdes, va a ser un libro que seguramente les va a gustar, yo sé que está mal que uno hable de sí mismo. Está bien bonito. Está bien padre, pero en serio no saben el cariño que le invertimos a ese libro. A este libro, sí. Igual tras bambalinas, es un año de trabajo, tal vez más. Sí. De de estar sobre ese proyecto. Sí. O sea, ha sido un proyecto que entre los cuatro hemos estado trabajando. Sí. Como constantemente dándole vueltas, revisando. Ajá. Haciendo que sea un producto que, vamos, ¿no? Que sea, que no sea como, ah, un libro de youtubers, no, que digan, este libro está padre. Ajá. Sí. La idea es que digan, este libro, la neta, está padre. Sí. Y tenemos un súper chat más, esta vez de Mariana Iraíz Vázquez, Ángeles, gracias, Mariana. Ella dice, por favor, disponible fuera de México, que me urge ponerlos en mi librero. Felicidades, muchachos. Ah, muchas gracias, Mariana. Sí, que justo esa también es otra cuestión, que algo para este segundo libro, el primero tenía una distribución más limitada, digamos, pues, pero esto, pues, digamos, es Penguin Random House, entonces es una editorial muy grande, entonces también no se preocupen en ese sentido. No tampoco va a haber así, o sea, van a poder conseguir su libro de amplia distribución en México por pronto. Sí. Pero también va a haber una edición digital. Ajá. Que esa se puede conseguir. O sea, va a estar en Kindle. En todos lados. Miren, mete en Amazon y. Y también una cuestión, o sea, si el libro. Sí. Va funcionando bien, también desde Penguin se tiene como el compromiso de que ya la versión física se distribuya en toda Latinoamérica. Sí, si aquí toda la raza mexica sale así corriendo y agotan el libro. Sí. Eso garantiza que se distribuya. Ajá. En el resto, por lo menos de países de habla hispana. Habla hispana. Sí, y pues posiblemente en Estados Unidos también, hablo, habla hispana. Sí, claro. Sí, sí. O sea, justamente ya dando con bajo la lógica, ¿no? De las editoriales, entre más se vende un libro, pues vale la pena reimprimirlo, llevarlo a más lugares. Ajá. Así que, pues, ahí está. Ajá. Y, pero digamos, cuando sea fuera del país, digamos, la, por lo pronto, la digital, segurísimo. Sí. Desde que salga el libro. Sí, ahí se meten en la página de su librería favorita, o vía Amazon que es internacional, listo, pican, clac, la tienen. Sí. Ajá. Vamos, nada con Amazon. Si todo sale bien, pues, ya la versión física en, en todos lados. Sí, sí, sí. Me lo voy a autocomprar con frame. Para que te llegue. Para que llegue a mi casa, o sea, no, no, no. Llego con envío gratis. Sí. Sí, 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 ojalá, ojalá, sí, sí, ya la siguiente semana. Ajá. Y nos dicen que cómo se llama el libro. La próxima semana, les damos el título y les mostramos la. Ah, sí, ya yo pensé que lo ibas a mostrar así aquí y ahora, ya está así, pues, por eso tengo miedo. No, no, la próxima semana. Ah. A ver. Y yo también me quedé así de ahorita aquí. No, la próxima semana mostramos el la portada con el título para que ya sepan de, pues, de todas, todas. Sí, y algo muy similar, como ahorita hablamos del imperio americano y de estos contenidos, también empezarles a dar como pistas de. Ajá. De qué se trata este libro, ¿no? Pero está muy bonito, está muy bonito, ya verán. La neta les va a gustar, está, tiene mucho trabajo detrás. Está ilustrado, bien bonito. Luis se aventó unas ilustraciones. Sí, Luis casi enloquece. Pero se aventó unas ilustraciones que valió cada segundo de locura. Sí. Entonces, pues, ahí, ahí van a ver. Pues, ya, ya, pues, próximamente, ya muy próximo, ya muy, 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 muy pronto lo tendrán en sus manos. Sí, las buenas noticias se se van juntando, entonces, ahorita por lo pronto siguen disfrutando del imperio americano. Ajá. Y algo muy importante, por favor, para que podamos seguir haciendo estas cosas, para que YouTube nos siga invitando. Sí. Para que nos abran oportunidades, para tener espacios en estas plataformas, por favor, recuerden que si les gusta Bully, suscríbanse. Sí, sí, sí. Y eh inviten a gente a suscribirse, entre más gente esté suscrita al canal de YouTube, YouTube nos abre muchas más. Sí, sí, sí. Posibilidades. Entonces, si les gusta Bully, pero no están suscritos. Llegan a sus amigos así, suscríbete a este canal, vas a ver que te va a gustar, va a estar bien chido. Sí. Que eso luego es una práctica medio común, ¿no? O sea, como es, eres muy seguidor de un contenido, pero no estás suscrito, entonces, de verdad, de verdad, ese darle click ahí al botón de suscripción, a nosotros nos hace un paro enorme. Ese like también. Todos los sentidos. Sí, sí, sí. Sí, sí, cada que vean un video de Bully, así como, ay, like, no lo he visto, like, ya estoy aquí, ya en like de una vez, porque sé que me va a gustar, ese es el canal que me gusta. Sí. Así que, o dislike, ¿no? Incluso. Sí, si están ahí como de seguidores del proyecto en un modo medio fantasmal, no, 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 o sea. No, no, déjense, déjense ver. Déjense ver, les invitamos y, o sea, eso ayuda a que el proyecto siga creciendo y cosas como lo del imperio americano puedan seguir ocurriendo. Sí, 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 todos, dejen sus likes en los videos cada que haya un estreno, médianse, dejen su like, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierda ninguno de los lanzamientos, siempre es como, padre, que tú estés comiendo y de repente, pum, tu celular te dice, Bully Magnets acaba de subir un video, ya tienes algo que ver al rato. Sí. Y esto, les digo, para nosotros es muy útil para las dinámicas de YouTube. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren ayudarnos, pueden darle suscribirse y suscriban a mi canal. Sí, a su compañerita, que de pronto ve que ven que consulta los videos de Bully para pasar algo ahí de la escuela, es así como, sí, sí, los ves, pero agarran el teléfono y pongan ahí. Suscríbete. Así como, sí, sí, ya te han servido mucho, pues. Sí, pues sí, igual profesores, ¿no? Así como, mira, ven, 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 este video de Bully, todos, a ver, suscribanse a este canal para que ya lo tengan. A ver, práctica, así como todos saquen su teléfono y. Para que ya lo tengan ya en todo en su bolsillo. Los treinta del salón. Los treinta de golpe. Pras. No, porque la verdad, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Sí. A cualquiera de nosotros que vemos un video que nos gusta, o sea, no en nuestra computadora, sino lo estás viendo en otro lado, dices, ay, ¿cómo vuelvo a ese video? Sí, sí, sí. No, no hay como un Shazam de videos, ¿no? Que les digas, ah, el video era como así y así, ¿no? Tienes que suscribirte. Sí, así es. Así que sí, sí, aprovechen, aprovechen y vayan llevando la Uli suscripción allá donde se pueda, neta nos ayuda muchísimo muchísimo a ir escalando también como en el, en el gran prestige del YouTube general que también, ¿no? No deja de ser que estamos en la gran competencia salvaje de YouTube en su. Ajá. O sea, nada más en YouTube educación, sino como youtubers en general y eso también nos va ayudando, ¿no? A hacer de YouTube como plataforma general. Ajá. También, ¿no? Un lugar más diverso, más, con más visión para los, para los consumidores. Ajá. Hay muchas personas, hay muchos niños que entran, ven gameplay, se divierten, está padre, pero de repente como que no les pasa por acá que pues también pueden tener documentales, que también pueden tener videos de historia que no son el documental aburrido o la clase. Sí. Así que la suscripción es lo que ayuda a que YouTube también, ¿no? Nos vaya recomendando y demás. Y para ya las últimas ayudas, recuerden que tenemos un Patreon, el Patreon es un sistema donde si a ustedes les gusta Bully nos pueden dar como una donativo mensual. Ajá. Y este donativo nosotros lo vamos juntando para seguir produciendo, tenemos un límite, metas también para poder hacer la segunda guerra mundial como tema, por ejemplo. Sí. Y hay recompensas, en este momento la recompensa activa para todos los Patreons. Ajá. Es que tienen el estreno del video del imperio americano. Ah, sí. Con veinticuatro horas. Sí. De anticipación. Entonces, si ustedes son Patreon, ven el video. Sí. Antes. Sí. Que nadie más. Sí. Entonces, lo ven primero antes que el resto del mundo, por si ya, para fans, muy fans. Sí, así es. Así que, pues, yo creo que con eso ya terminamos el podcast. Ajá. Pero les agradecemos mucho estar aquí, jueves sorpresa. Sí. Y que ya por fin podemos hablar muy abiertamente de de estos contenidos. Sí, ya hasta se nos va así como un peso. Que sí, sí, está. De encima. Y ya, ya, ya nos irán diciendo, o sea, ahorita van a seguir saliendo los contenidos. Los seguiremos comentando Ajá. Sí, los vamos a seguir comentando. Ajá. Sí, sí, así que. Ya, 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 ya aumenté el. Ah, es que además ya tienes poderes de. Sí, ahora es como. Eres como, ¿cómo se llama batichica cuando está paralítica? Orácula. Orácula, ¿no? Está así como. Ay, yo estoy controlando. Aparte hablas a YouTube y a Facebook a la vez, es como. Sí. Ah, y un último súper chat. Ah, ¿eh? La baronesa. La baronesa. Ha vuelto la baronesa Amatista Saboy. Amatista. Muchísimas gracias. Gracias baronesa. Que siempre está ahí presente. Mira, ya se, ya todo el público se emocionó en el regreso de la baronesa, ya es así como. Wow, es así como wow, muchísimas gracias Amatista. Gracias baronesa. Nuestra baronesa número uno, gracias Amatista. Sí, siempre hay presente. Parece que se va a acabar. No, no. Ahí está. Sí, la baronesa siempre desde las sombras con su vestido rampón en su. Sí. Tendrá un gato de Angora, ¿sí? Sí, seguro. Le canto. Y y está en un balconcito así como en Venecia, ¿no? ¿De qué color? Yo imagino su vestido rojo. Sí, claro. Sí, claro. Sí, obviamente. Y su antifaz negro así. Negro. Sí, como. No, Carmen Sandiego tiene un sombrero rojo pero no es que no tiene velo, ¿verdad? No, pero ella es más moderna, ¿no? Sí, sí. La baronesa es más. Sí, 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 claro. Muy bien. Muchas gracias. Bien, pues, ahí está. Entonces, pues, no nos queda más que recordarles que el domingo será el siguiente estreno de Imperio Americano, sábado para los Patreons. Uh-huh. Estén súper al pendiente. Dejen sus comentarios, dejen sus likes, todo esto. También aquí en el canal. Y, pues, ya para acabar los anuncios, porque ya fueron muchos, recuerden que también tenemos en la descripción nuestra tienda oficial, donde pueden comprar camisitas y cosas lindas. Sí. Y también la ubicación de nuestro distribuidor oficial, la cafetería La Gran Bretaña, ahí le pican, sale el mapa o sale la página de Facebook y ya se enteran y pueden tomar café y pueden platicar cosas ñoñas y pueden ir a torneos de Pokémon GO que también se hacen torneos de Pokémon GO ahí los sábados. Tienen la fundación de los virreinatos. La fundación de los virreinatos. Y va a haber otro el miércoles. Entonces, estamos con todo. ¿Así? Ya se acabó la hambruna. Muchas gracias a todos. Gracias. Shale. Suscríbanse. Suscríbanse. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube con el usuario Bully Magnets. También suscríbete a nuestro podcast en iTunes y en la app de Mixler para tener lo más nuevo de nuestros contenidos siempre a la mano. Deja tus comentarios, suscríbete, compártenos con tus amigos y recuerda, Bully Magnets, donde la historia en verdad es divertida.